El día 28 del señor subinterventor, hace público que solamente había 8 escapes en la vía pública. Nosotros, con respecto a esa información que le da el subinterventor, queremos dejar aclarado que me parece que el señor subinterventor no está siendo bien informado por el personal, que tiene él a su cargo o que le lleva la información, porque nosotros tenemos para ese mismo día, en un solo sector, que es masa y que comprende capital federal, 76 escapes de gas. ¿Cómo está trabajando la gente? La gente trabaja bajo, les puedo asegurar, muy precarias condiciones económicas. El trabajador de gas está aportando más que cualquier otro medio que tendría que tener. Yo pienso que la seguridad no tiene precio, y acá desgraciadamente los trabajadores están saliendo a buscar escapes con un pinche, y esto quiero que lo sepa bien la opinión pública, porque ellos lo pueden ver y lo pueden garantizar, lo que nosotros decimos. Van con un pinche, tendrían que tener un elemento, una vez que aplican el pinche, tendrían que tener un elemento que se llama explosímetro, y desgraciadamente, como nunca hay medios económicos, recién ahora están apareciendo no sé por dónde, usan el fósforo, o sea que ponen en peligro su integridad física para salvaguardar la de la población.